¿Quieres sacarle provecho a los bancos y liberarte de deudas rapidísimo? Mira este video. Y hoy en Tranquilidad Financiera en Semana.com vamos a hablar de cómo sacarle provecho a los bancos y le tengo a la mejor invitada para hablar de este tema. Mabel Quintero, Mabelita, gracias por estar acá, venirte desde Medellín a hablar con nosotros aquí. Gracias por la invitación, Tia. Bueno, y metámonos al grano en este tema. ¿Cómo le puedo sacar yo provecho a los bancos? Cuente pues. El primer tip que necesitan saber todos es que los bancos nos analizan en riesgo. Nosotros los seres humanos lo llamamos confianza. Entregamos el dinero a las personas que nos generen confianza. Los bancos, entre menos riesgo tú generes, mejores tasas de interés vas a tener y por ende vas a mover la plata de otros, en este caso del banco, con excelentes tasas de interés, desde que sepamos que lo que ellos analizan es el riesgo. Es decir, yo me voy a generarle confianza al banco para que ellos me presen y me presen con buena salud. Ese me gusta, ese me gusta. Ven y le hago una pregunta, Mabelita. ¿Cómo puedo generar yo, cómo le puedo decir yo al banco confía en mí? ¿Qué puedo hacer yo para que confíen en mí? Tenemos que tener excelentes hábitos de pago, cosa que si el banco te va a revisar, puede haber que tú estás pagando a tiempo las obligaciones. Si vas a solicitar una obligación muy grande, pues inicialmente tienes que mostrar que ya has hecho pinitos en el mercado para poder llegar a su obligación grande. Adicional, no consultarte en exceso, porque si te consultas en exceso, los bancos vamos a generar miedo como, ¡Ay! Él se va a endeudar por todos lados, yo no le voy a prestar. No debes estar reportado. Y definitivamente no estar sobreendectado. Cuando vamos a solicitar una financiación y estamos sobreendectado, el banco dice, ¿pero para qué quiere más plata? No le voy a prestar o le voy a prestar con tasas muy altas. Claro, porque es mucho más riesgoso. Sí. Listo, entonces ese es el tip número uno. Mucho cuidado, si no entendieron muy bien, repítanlo porque es clave, recontra clave. Generar confianza en los bancos. Y esos cuatro tips que nos dio Mabel para eso son fundamentales. ¿Cuál es el segundo tip para apalancarme o sacarle provecho a los bancos? Todos los bancos tienen productos diferentes. Todos tienen productos diferentes. Hay uno diseñado para cada necesidad. Entonces, según la necesidad que yo tenga, voy a revisar el patrimonio y voy a revisar los créditos que mejores tasas de interés me entreguen para utilizar ese dinero. Es decir, la idea es ponerle a las personas una deuda buena y desde que yo sepa que hay créditos de mejoramiento, créditos de remodelación, leaseback y muchas opciones en el mercado porque no hay ningún banco igual a otro, voy a saber que hay un banco adecuado que me entrega excelentes tasas y por ende voy a utilizar el dinero de la entidad financiera. Pero entonces, revisan una cosa y es obviamente el patrimonio en el que yo puedo apalancarme para la deuda. O sea, ¿qué tengo para demostrarle al banco más confianza? Y lo segundo es, ¿cómo puedo hacer yo independiente? Hay bancos para los independientes, hay bancos para los empleados, hay bancos para los empleados que ganan más. ¿Existe eso? Sí, existe eso. Los bancos les encanta un perfil. Hay unos que les encantan los transportadores, otros los empleados. Pero si yo soy un transportador y me voy para el banco que le encantan los empleados, a mí me van a dar pésimas tasas de interés y probablemente me nieguen la operación de crédito. Entonces, hay que entender que toda la banca es diferente y que no todos los bancos tienen los mismos productos. Hay bancos que son muy innovadores, hay otros que son muy tradicionales, pero hay un producto para cada necesidad. Y yo puedo encontrar eso en Google con información y también puedo apalancarme de personas que hacen este tipo de asesorías y me dicen cuál es el mejor banco para mí, ¿cómo se llama eso en el mercado? Se llama broker financiero y son personas que se acercan a las personas, valga la redundancia, a la banca. La idea es como humanizar la banca, es decir, vos tenés esta necesidad, yo tengo 10 códigos de banco, ven y yo te busco el adecuado para vos. Y sí existe, se llama broker financiero. Broker financiero, anoten ahí, busquen brokers financieros en internet, les va a servir un montón. Y tercer tip para cerrar ya este tremendo video. Todas las deudas se pueden prepagar, es decir, se pueden hacer abonos a capital. Tú decides para dónde se vale abono, se puede ir para tiempo o para reducción de cuota. El más asertivo para ti o el más inteligente es abono a tiempo para que no le pagues tanto interés al banco. Listo, ahí nos fuimos. Anoten todo, repítanselo todo una y otra vez, porque estos tips que les acabo de dar, Mabel, si ustedes lo profundizan, va a estar de locos en su vida financiera. Mabelita, gracias por haber venido a hablar de estos tremendos tips, es la mejor de todas las que yo he conocido en el mundo. Mabel Quintero, gracias por haberte venido hasta acá. Muchas gracias, Tean Rodríguez. Me encanta. Sigan viendo Semana Play, semana.com, donde les seguiremos dando muchos tips para que logren su tranquilidad financiera. Allá nos vemos. Chao.